Todos bailan Las tradiciones les gusta la música y son muy sensibles Muchas gracias por acompañarnos con todo su corazón Gracias a Café con Letras Estamos súper agradecidos y súper contentos Les aseguramos que volveremos pronto Y bueno, pues ha sido todo de nuestra parte Nos despedimos con la siguiente canción que se llama Colores Nada más compartirles que estamos en Ampersand.mx Es nuestro sitio oficial y ahí pueden enterarse Por dónde vamos a andar, cuándo vamos a volver Qué videos nuevos andan saliendo por ahí Fotos, audios, ahí se va compartiendo la música y todo Entonces ustedes, allá voy Tenemos, tanto Pedro Morales como nosotros Tenemos nuestra discografía aquí presente Ahí están los discos físicos En aquel rinconcito por allá donde está Pedro Ya lo ubican a Pedro, ¿no? Hasta lo viniendo seguido Bueno, por donde anda Pedro están los discos Y Pedro trae un disco muy bonito que se llama El Otro Barrio Nosotros traemos dos discos y un DVD Traemos el Flor de Viznaga Que es nuestro primer disco El Autorreverse que es nuestro segundo disco Y traemos un DVD de un concierto en vivo Traemos playeras Y si por alguna razón no dispusiera ahorita de efectivo Podrán también bajar la música en Internet En iTunes, en Viznaga, en Spotify Y todo eso, ahí estamos Nos despedimos con esto que se llama Colores de Sinducano Yo quisiera ser un ave Yo quisiera ser el sol Yo quisiera ser un ave Yo quisiera ser el sol Amarillo es el canario Y Rosita, mi abuelita Amarillo es el canario Y Rosita, mi abuelita Que daría la vida misma Por tener otro color Que daría la vida misma